Se complace en presentar el Complejo Industrial San Martín Texmeluca. Tiene una superficie de 164,950 m2 de terreno sensiblemente plano y 35,400 m2 de construcción. Cuenta con uso de suelo industrial y habitacional, 11,670 m2 de talleres, tres zonas de embarque con nueve puertas totalmente equipadas para cargar y descargar camiones y un total de 27,000 m2 de nave principal de almacenaje totalmente aprovechables. Cuenta también para todas las instalaciones con una red de drenaje, sistema de depuración de aguas, red de captación de aguas fluviales, así como un sistema de suministro de agua por dos pozos que alimentan a una cisterna general de 340 m3 y bombeo general de agua al sistema de red contra incendios y al sistema de riego para jardinería. Para el transporte de materiales, cuenta con un perímetro de carretera de carpeta asfáltica y señalamiento vial. En la parte de enfrente se sitúa el estacionamiento totalmente asfaltado y con áreas verdes. Tiene también un cuarto para bomberos y taller para montacargas, así como también una báscula en la entrada para los camiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!